El mínimo error El mínimo error voy a cometer contigo Es por eso que camino Por la sombra de tu piel El mínimo error voy a cometer contigo Aunque todos mis sentidos Me reclamen tu querer Si tanto esperé y al fin encontré Tus ojos en el camino No voy a perder, no quiero perder Lo poco que he conseguido Contigo quiero gastarme todo el tiempo que me falté Contigo quiero llegar a donde nunca fui con nadie Contigo quiero sentirme cuando vengan a buscarme Contigo quiero quedarme Hasta ver mi última tarde Ni el mínimo error voy a cometer contigo Porque con un desatino Puedes desaparecer Ni el mínimo error me permitiré contigo Porque sé que si te pierdo Yo también me perderé Si tanto esperé Si tanto esperé y al fin encontré Tus ojos en el camino No voy a perder, no quiero perder Lo poco que he conseguido Contigo quiero gastarme todo el tiempo que me falté Contigo quiero llegar a donde nunca fui con nadie Contigo quiero sentirme cuando vengan a buscarme Contigo quiero quedarme hasta ver mi última tarde Contigo quiero quedarme Contigo quiero gastarme todo el tiempo que me falté Contigo quiero llegar a donde sé que nunca fui con nadie Contigo quiero sentirme cuando vengan a buscarme Contigo quiero quedarme hasta ver mi última tarde